Si we, por el costado solitario Contra tu mano Por el icono antólogo Me tiene RAM por dentro, se la hace Te duro lag we Hoy tengo un... Un loco que esta... FK we Ah no, esta es FK Claro que alguien tiene alguna arma buena Que me puedan pasar por favor Mientras yo cargo el otro stream Tengo... Una escopeta El otro día vi un... Un video que estaban unos locos Que construyeron una cancha de básquetbol Ja, si la vi Te ganaron po' we Los de los weones que... Ganaban construyendo como una cadera super alta Y después iban moviéndose arriba no mas No, no lo gasto Acercarse el limite de la tormenta siempre Y como vas consiguiendo materiales después? Conseguían demasiados materiales no mas Al principio O quizá iban sacando lo del interior Y para la que se ha chiquito si... No bo, no puede sacar madera de lo que construyes po' we No 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 encuentro que esta mal eso sucio Y... 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 Memes de los 5 M- M- Ya, eh... Vamos pa' allá, mira Ve donde estamos nosotros O vamos a la mega... Yo era... Vamos a... Vamos a... A la mega huyante A la mega huyante ¿Ves a cual es? ¿Barque el labor? Vaya Me gusta este labor porque voy... Reconstruirlo ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No es algo así? ¿No es algo así? Podríamos cambiar aquí por mientras Un niño rotado No agrada No construíamos el lugar No hay nada más No pillaron nada No hay casi nada Oye, sacarete de metal Te lo voy a jugar Voy a cerrar las entradas Es que no nos conviene encerrarnos Si no tenemos buenas armas No tenemos nada Siempre conviene encerrarse Oye, Kevin Carrier 007 no tiene nada No hay nada El Kevin El Kevin El Kevin El Kevin El Kevin Gabriel estaba rompiendo el laberinto Nos dejó descubiertos Yo también No estaba ayudando Yo digo dejar la guarda del medio Y construirlo más Porque es muy fácil Que entren a su enviarte Con laberinto Pero no la voy a mirar No me voy Manito, no te vayas Que no tenemos nada Tenemos una fortaleza Cuidado Por algo se parece la vida Yo tengo 101 de metal Y casi 1000 de madera ¿Esta es una buena base? ¿Esta es una buena base? ¿Esta es una buena base? Todo loco Teo No My El 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 igual lo vamos a tener que ir porque se esta chicando para otro lado lo que nos hagas es que no lo es se que se engane o Ya vamos Puta la buena, mira que estoy de acá Un riquín, un riquín Está pin rolling Por favor, ¿puedo dejar de encontrar esta web? ¿Puedo dejar de encontrar esta web? Oye... Ya, nada Vamos a un punto Por donde está el Seaman Con Porque aquí no creo que nos lleguen por la espalda Esperamos aquí en el borde Sí, bueno ¿Van a revisar las casas de ida, no? Ah, eso voy a hacer yo Yo se la revisé ya Ya la revisé ya Ya de malla Hasta nunca No Oye, Luco, ¿puedo dejar de dejar de morir toda la tormenta? No me ha pegado, güey Casi Ah, pero bueno Hay otra casa No se que creo que nadie lo hizo aún Oye, se hace, ah, bueno, construyamos una guapa arriba y vámonos por arriba, güey Entonces, ¿eh? Ya, ya vale Mira, a ver si salió Pero acá no, que llegue la tormenta, güey La verdad es que estemos muy cerca de la tormenta porque no se vea tan bien la construcción, pues, güey De aquí Hacia acá Si Vamos juntos Por si se acaban los materiales Ya, anda frenando a poco porque tenemos que ir esperando a la tormenta A ver, ¿estara bien de alto? ¿O más de alto? A cagar nomás yo Yo le mandaría a cagar nomás, güey Ya, vamos, de nuevo Después hay que esperar la tormenta Creo que mierda Creo que mierda Caché que esa chiquicopa a la, a la va maullando Nooo Se mató, se pone Se va Ayuda Se va Se va, help me ¿Y nadie está cerca? O Kevin, Gabriel, por favor Kevin, Kevin Se está destruyendo, se está destruyendo, ¿por qué? Nooo Nooo Me morí Se muere conmigo Nooo 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 ¿Por qué se está destruyendo todo, güey? Me decían que era buggear entre unos árboles, güey Ayúdenme, por favor Por favor, ayúdenme Desperdicía caleta de material haciendo esa basura Por favor, ayúdenme, güey No, está ahí, güey Estoy buggeando unos árboles, güey Tiene que destruir los árboles Igual te puedes tirar por los árboles Tiene que destruyendo No, no, no No, no No, no No, no No, no No Parece que los creadores cacharon la techa Y si llega hasta el final con la escalera Se empieza a destruir, güey Claro Ahí hay curas, bueno ¿Se evita tenis cura o no? Yo no tengo ¿No? Yo no Que la pulienta te he hecho, que te la voy a... Oye, ya se chico caldera, hagame una base, rápido, rápido, rápido Ah, ya, con todos los materiales que gasté Venga Pero, pero no Please, no, yo era a farnear esa auto No No I No 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 The Lokel oscule todos los Ni 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 No puedo subir, weón Lo haces tu propia base Ya se achicó otra vez Ya se achicó Ya se achicó Justa el material y vamos Despacito, weón Está bueno, está bueno La podemos ganar, estamos los cuatro Kevin, Kevin, ¿dónde está Kevin? Kevin Gabriel, te merece esto Por otro, en un negro Vengan, todos juntos ¿Como hermano? Si Juntos, hoy tengo súper malas armas, weón ¿Dónde está mi granada? Yo tenía granada Vamos despacito que no nos vean Despacito Mira, subimos por este cerrito de acá Allá, allá también Están peleando con otras weones Aprovechamos, aprovechamos, aprovechamos ¡Gracias! 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 ¡Mete unos buenos! ¡Oh! Me llegó todo el cohetazo Está disparando cohetazos para todos lados ¡Uff! ¡Les veía que erra! ¡Ah! ¡Los dos van a disparar! ¡Ese buen está disparando escopetazos para todos lados! ¡Oye! ¿Se da manco? Estoy acá flanqueando ¡Flanqueando! ¡Flanqueando! ¿Te acompaña flanqueando? ¡Vamos! 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 ¡Flanqueando! Yo me voy a echar más para atrás Yo estoy con rifle Me voy a meter a un arbusto ¡No voy a meter a otro! ¡Cabro acá! ¡Cabro acá! ¡Cabro acá! ¡Cabro acá! ¡Ayúba! 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 ¡Buena! 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 ¡No! Ya voy, ya voy, ya voy No No, no, no Otra, wea ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Lugo, ven a salvarme acá Lugo, ven Ven acá donde estoy Acuérdate que me muero, wea Yo tengo botiquín, wea Ven Estás mal No me voy a meter ahí sin vida, wea Ven acá, weón No hay nadie Estoy al borde, apure No hay nadie Tengo razón, tengo razón, cero Apure, apure Ahí están, weón, no, eh Ah, sí, hay weón ¿Lo ve? Está bien hasta construyendo, weón Y ahí voy lentito, weón Ya, dejo acá Atrás del árbol, atrás del árbol, ven No, se va No te mueras, weón Oh, lo vieron Baitea, baitea, baitea No hay nadie un disparo vamos a la otra ufff men adivinen de quien me acaba de llegar la solicitud de seguimiento en instagram de shira de mi ex ufff mira la e de eliminar dale vamos a jugar y que está bien y 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 de la torre de allá donde viene la tormenta están corriendo aprovechen aprovechen están corriendo donde 330 noroeste 20 para casa quedate quieto quedate quieto quedate quieto los espiral todos los de enviar los espiral todos los de enviar gracias ceguita por dejarme caos sin rifle no les vamos a poder ganar a menos que si además que se pueden estar casi al centro es que tienen que venirse para acá en algún momento no? 355 norte están construyendo el se viene los bazookas creo que se viene los bazookas nooo concha madre quien construye esa escalera sin nada mas se va ya ca pa Dice Camero que ha jugado y ha perdido la final Puta la guaya Seba, help me ¿Por qué salieron, güey? Porque nos votaron por la escalera que voy a decir, tipo, güey Oye, igual podías hacer el hoyo, güey Sí Dice que uno lo gano Y lo gano Y ahorita algún agua en temita Vamos a pelear de hecho, güey, o no Por eso tú nunca ganas, güey La idea es hacer una base con una guaya súper grande Y, güey, se mata ¿Alguien tiene para recuperar vida, güey? ¿Una fogata o güey? Pero veis el zapago, güey Sí No, no se ha apagado Algo así, el aire acá como el no meta Que en realidad es para atraer más gente Para atraer a los más nuevos Por eso se anda jugando como no meta Pero más allá que eso, no Loco Cuidado, hay un güey abajo Atrás tuyo Justo por la entrada, esa del principio Y, güey, por ahí ¿Y se van de entre ellos primero, güey? De eso es de brida, güey, se va de entre ellos Oh, empezaron los para su casa, güey Oh, se va Aquí, aquí, aquí Vamos a ver, güey Abajo, güey Lentamente Besame Niño rata Niño rata De vecino Quedan cuatro Oh, hay que ir para allá Atrás Atrás, hay gente No, no, no De aquí, creo que está yendo a luchar y no, peón O sea, te están apuntando, por si vas No No Por algo huele al árbol que está al frente tuyo O sea, te están apuntando, por si vas No 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 O sea, te están apuntando, por si vas a ir a la hora, tú vas a bajar la hora, por si vas a bajar la hora, no La caja trae como un Megapack, no es que vengan seguros de la caja, no? Vamolos! Julián culiado, empezó a fotogúr Enid, viste la foto? Ahí está, son el rocico Sí, está ¿Viste la foto que publicó yo? Sí, sí, nadie ¿Viste la foto que publicó? 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 ¿Hay dos cofres aquí juntos? ¿Viste la foto que publicó? 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 ¿Viste la foto que publicó?